Yo quiero comenzar esta intervención, si me lo permiten, condenando el repugnante asesinato que ayer un hombre cometió contra su mujer y contra su hija de tres años. Y quiero decirles que con una ley de violencia intrafamiliar no habría nunca más víctimas de segunda. Y todos los componentes de la familia, esta niña incluida, estarían igualmente amparada y los agresores estarían igualmente castigados. Por cierto, según nuestra propuesta, con prisión perpetua para los asesinos y para los criminales sexuales. Lo digo porque, señorías, en Vox nos preocupan todas las víctimas, independientemente de su edad, de su condición, de su sexo y del autor de los crímenes. Sí, señorías, aunque a ustedes les sorprenda y algunos no lo comprendan, nos preocupan todas las víctimas. Sin embargo, para otros, las víctimas solo tienen importancia cuando el autor es hombre y español. Y me van a permitir que, precisamente para contestar a lo que hoy se ha dicho aquí, estos días, hagamos un repaso de lo que llevamos de año.